¿Qué opinión tiene usted sobre la ley de propaganda electoral? Porque cuando la propaganda es en bienes nacionales de uso público, vale decir, en tierra de todos, está prohibida. Pero si en propiedad privada, estaría autorizada. Yo creo que la ley lo que busca, de la sola lectura, es que la propaganda se haga en 30 días y no antes. Hoy día no la están cumpliendo nadie, o pocos, porque al final todos están cayendo en algo. Porque yo por el solo hecho de convencer a un vecino de que vote por mí antes de los 30 días y entregarle un folleto, a lo mejor estoy pasando por encima la ley. Quizás haya que hacer una revisión en esos aspectos y normar algunas cosas, permitir unas y prohibir otras. Yo creo que por ahí va. Porque hoy día claramente la ley se está sobrepasando en muchos aspectos.